Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Priscila y bienvenidos a un nuevo video. Y como pueden ver, hoy voy a estar haciendo mi rutina de lavado del cabello con productos del supermercado. Si me ven muy blanca o muy oscura, disculpen porque pues no me ayudó el clima de hoy, o sea, estaba soleado cuando comencé a prepararme para grabar este video, pero justamente cuando prendí la cámara, comenzó a llover. O sea, mi cuarto está totalmente oscuro, yo tengo todas las luces a veras y por haber que hay en esta habitación prendida. Y bueno, esta rutina nace de el yo querer gastar todos los productos que tengo ya aquí en mi casa, porque sucede que yo me he puesto a comprar nuevos productos para poder sanar un poco mi pelo. Porque mi pelo, pues ya saben, yo estaba en un proceso de sanación, como que estaba super seco, super maltratado, quemado, la, 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 la. Eso creo que me han escuchado mucho decirlo, o tal vez, si no me han escuchado mucho, pues síganme aquí en mi Instagram, donde comparto pues las cosas de belleza y todo mi proceso de rizo, de transición al cabello natural rizo. Y también en mi TikTok, que ahí comparto muchísimo también. Ahí hago como mini videítos. Entonces ya mi pelo, o sea, otra cosa, ya mi pelo es totalmente otra cosa. Y ya sí estoy como que volviendo a utilizar productos del supermercado, que son los que ya tenía aquí. Entonces quiero como que ya limpiar todo eso y comenzar ya a utilizar una línea nueva, que pronto les estaré mostrando. Ya la tengo aquí en mi casa y todo. Estoy loca por comenzarla, pero pues tengo que gastar lo que tengo aquí en la casa, ¿verdad? Básicamente quiero limpiar un poco de potes, o sea, tengo demasiados, demasiados potes. Ok, lo que voy a hacer es que lo voy a ir haciendo por paso. O sea, voy y me lavo la cabeza y vuelvo aquí, les muestro los productos con que lo hice, porque va a ser un poco tedioso con el ruido que va a haber si los llevo también al baño. Así que vuelvo un segundo. Entonces ya salí del baño, estoy con mi toalla de microfibra para que absorba un poquito de agua y ponerme la mascarilla. Entonces les voy a mostrar con qué me lavé, o sea, el shampoo y el acondicionador. Este de Ligado de Leche es el shampoo que utilicé. Es un producto local y tiene las proteínas de la leche de vaca, leche de cabra, leche de cebada, de avena, de almendra, de olivo, de seda. Es un producto súper limpio. Realmente cuando me lavo con él, el cuero cabelludo se siente así como que rechina, o sea, como cuando yo le paso los dedos ya como a la segunda lavada, porque yo siempre me doy dos shampoos, entonces ya a la segunda se siente como que cri, 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 el cuero cabelludo. Y la verdad me encanta como me deja el pelo este shampoo. Entonces, pasando al acondicionador que es este de Curly Love, también es un producto local. Es un producto a base de miel que suaviza y da brillo, a base de lechosa que combate la resequedad, y a base de aceite de babazú que aporta humectación. Este acondicionador, cuando comencé a utilizarlo, no me pareció muy, 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 muy... Es como súper suavecito, o sea, como que no es pesado. Es como... Miren. O sea, es como... Miren. Como una cremita, como así, súper... No sé. Yo estoy acostumbrada a unos acondicionadores que son tipo una pasta, o sea, que yo le hago así, y como que se queda ahí, tú ves cuando lo hiciste así. Pero este, miren, o sea, se vuelve clarito, es como acuoso. Como que fue un poquito como que no me había acostumbrado, ya sí me lo estoy acabando, y le ha ido súper bien a mi cabello. O sea, mi cabello lo ha cogido completamente. Ahora, yo nunca he utilizado esto solo. O sea, yo siempre me pongo una mascarilla después. Entonces, no sabría decirles bien, pero hasta ahora, bien. Y los reviews que he escuchado sobre esta línea completa de Curly Love, di que maravillas. O sea, que súper bien hasta ahora. Entonces, ahora me voy a soltar el pelo. Ahora me voy a poner este tratamiento, que es de Mayoliva. Mayoliva también es local, y como su nombre lo dice, es a base de mayonesa y aceite de oliva. Entonces, yo voy tomando como, miren, voy tomando una cantidad, que el pelo no quede ni muy, muy saturado, pero tampoco que quede sin producto todo. Entonces, para finalizar, peino todo muy bien hacia adelante, no se me quede ningún cabellito, doy vueltas y ahí más o menos doy como así, como un moñito hacia arriba, con bastantes vueltas, y lo agarro con un ganchito ahí. Miren, este pequeñito es una muestra gratis, que lo dice aquí. Es un tratamiento intensivo de hidratación. Yo les voy a leer un poquito lo que dice aquí atrás, que tiene omega 3. Es una fórmula para restaurar el cabello, reparar el cabello, las fibras capilares. Tiene proteínas, y lo que busca es dejar el cabello suave, nutrido, brillante, y sin esponjamientos. Y literalmente, eso es lo que hace con mi cabello. O sea, cuando yo comencé a utilizar esto, porque esta muestrita ni siquiera la había utilizado, o sea, ni una sola vez. La tenía ahí, simplemente. Entonces, miren, la he utilizado ya tres veces, y miren por dónde va. O sea, que ni siquiera es que uno necesita mucho. Y el pote que venden en los supermercados es una muy buena cantidad. También recomiendo el de hígado de leche y el de emergencia. Buenísimos. Entonces, ahora sí, me espero unos 15 minutos, y vuelvo por aquí. Y así es como queda mi pelito para ya comenzar a secarse. O sea, ya le puse todo lo que les suelo poner para que comience a secarse. Que si ustedes no saben, pues, les dejé un video completo acerca de qué hago luego ya de lavarme el pelo. los productos que me pongo, las técnicas que hago, y cómo queda el resultado final. Si ustedes quieren ver ese video, pues, vayan aquí arriba. En esta parte aquí, les voy a dejar ese video. Y bueno, como ese video fue hace unas cuantas semanas, tal vez vuelva en este mismo video, y ya les muestro cómo quedó el pelo así, todo ya seco. Así que, nada, quédense pendiente por si vuelvo o si no vuelvo, pero, nada, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Y bueno, después de una larga tanda de edición de videos, aquí vengo a mostrarles cómo más o menos se está viendo el rizo. Estos cabellos no se están quietos, pero, ahí más o menos se ve. Miren. La verdad es que están súper largos ya. O sea, ya sí se ve como que un poquito la textura, o sea, se ve mucho, la diferencia así de textura. Pero sí, ya cuando suba este video, pues, va a haber pasado ya el día en que se cumplan los dos meses. yo estoy grabando esto el 8 de... el 8. El 8 de noviembre y se cumplen dos meses el 9 de noviembre. Entonces, ya iban haciendo la cuenta de cuando yo publiqué esto y de cuando se cumplieron los 9 meses. Pero igual, les dejo este Instagram que es donde comparto más todo el proceso y todo el update de mis rizos. Y nada, así vamos.